Mi novio se casó con otra, parte 2, la venganza. Al día siguiente me escribió mensajes todo el día y decidí no responderle ninguno. De hecho, se los dejaba en visto para que supiera que estaba ignorándolo adrede. Después de un rato, empezó a llamarme y no le contesté ninguna llamada. Me imaginé que vendría a buscarme al finalizar mi horario de trabajo en la pastelería, así que hablé con mi jefe y le pedí que me dejara salir una hora antes. Y le pedí a mis compañeras de trabajo que por favor le dijeran al tipo que ya no trabajaba ahí en caso de que él les preguntara por mí. No sé de dónde me empoderé tantísimo, pero sentía que lo tenía en mis manos y estaba dispuesta a disfrutar cada minuto de mi vengación. Yo no utilizaba ninguna red social, así que lo primero que hice fue crearme una cuenta en cada una y empecé a buscarlo. No fue difícil. Después de un rato lo encontré en Instagram, gracias a la ayuda de una buena amiga a quien le conté todo y quien fue un gran apoyo al momento de hacerle pagar. Fue ella quien me aconsejó que renunciara a mi trabajo para no tener que verlo de nuevo y que cambiara mi número telefónico para que no pudiera contactarme de nuevo. Y yo jamás, nunca en mi vida hubiera hecho algo así. Yo era una mujer temerosa, sumisa, obediente y reducida. Pero la sed de la vengación me tenía cegada y poderosa. Así que al día siguiente llamé a mi jefe y le dije que iba a renunciar. Ella me dijo que no podía hacerlo por teléfono, que tenía que ir y hablar con ella si la apreciaba. Y la verdad es que sí había sido muy buena jefe conmigo. Así que fui a hablar con ella y hablamos mucho. Le conté todo lo que había sucedido y ella fue otro gran apoyo emocionalmente y vengativamente. Me contó que estaba abriendo otra sucursal en una ciudad que queda tres horas en auto. Me preguntó si quería encargarme de esa sucursal, pero no como empleada, sino como socia. Tendría que cambiarme de ciudad y hacer que la pastelería funcionara allí. Y me quedaría con el 30% de las ganancias después de cubrir todos los gastos de funcionamiento. Y en otra época de mi vida, el miedo y la inseguridad me hubieran obligado a decir que no de inmediato y sin pensarlo. Pero en esta ocasión estaba dispuesta a todo. No quería volver a vivir algo similar. Y quería dejar de ser la boba que cualquiera viene y pisotea. Así que acepté la propuesta de mi jefe y me fui a vivir a la otra ciudad a sacar adelante la nueva sucursal de la panadería. En una semana ya me había establecido en la nueva ciudad y empecé a trabajar en mi venganza. Lo primero que hice fue ubicar las redes sociales de su esposa desde las cuentas falsas que yo había creado para encontrarlo a él. La agregué también a ella. Entonces un día decidí escribirle a él un mensaje. Solamente le dije hola y le envié una de las fotos comprometedoras que le había hecho la última vez que lo vi. El descarado me respondió que se alegraba muchísimo de que le hablara de nuevo, que me había extrañado mucho y que cuándo podíamos vernos. Entonces le dije que ya sabía que era un hombre casado y que le iba a contar todo a su esposa. Él me respondió que no sabía de cuál esposa le hablaba, que quería verme y que habláramos de dónde había estado porque me extrañaba mucho. Entonces le envié una foto de las redes sociales de su esposa y le dije que le enviaría a ella las fotos. Y el sinvergüenza entonces entendió que era en serio y me respondió que hiciera lo que quisiera, que le iba a decir a su esposa que esas fotos eran muy viejas, incluso desde antes que se conociera con ella y hasta me retó a hacerlo. Entonces yo le envié una foto que le había hecho en la que muy claramente se veía su argolla de recién casado y le escribí, pues vamos a ver si con esta foto te sigue creyendo tus mentiras. Me contestó que no hiciera ninguna locura, que habláramos, que él quería llamarme. Le dije que jamás escucharía su voz de nuevo. Y entonces él mismo se ofreció a darme dinero a cambio de mi silencio. Mi intención era hacerlo sufrir tal y como él me había hecho sufrir a mí, así que lo dejé en visto y no volví a responderle por cuatro días. Al quinto día volví a saludarlo y le envié otra foto comprometedora. Le pregunté si me había extrañado. Me pidió que por favor ya no lo hiciera sufrir más, que él estaba dispuesto a pagarme muy bien si no le decía nada a su esposa y no le respondí de nuevo por otros cuatro días. Yo seguía con mi vida mientras me imaginaba su zozobra y ansiedad. Y la verdad es que no me sentí mal ni un solo día. Le escribí a la cuenta de la esposa, la saludé y le pregunté cómo estaba. Ella me respondió preguntándome yo quién era porque no me reconocía ni me recordaba. Le tomé una foto a la conversación y se la envié al susodicho. Antes de continuar y como siempre les explico, muy a pesar de que la gente o no escucha o no entiende o no sé qué le sucede, tengo que recordarles que nada de esto me sucedió a mí. Esta historia me la envió una seguidora anónima y es la segunda parte. Así que si no han visto la primera parte, la pueden buscar en mi canal de YouTube. Se titula Mi novio se casó con otra y me enteré después de la boda. Recuerden también que me encuentran en todas las plataformas como Ruth Castro Montoya. Ahora sí, seguimos con el chisme. Me rogó que por favor no lo hiciera sufrir más y que no acabara con su matrimonio. Me pidió un número de cuenta bancaria porque me transferiría mil dólares de inmediato si los dejaba en paz. Y le dije que lo iba a pensar, que me tomaría mi tiempo. Pero si en el transcurso de los días en que lo estaba pensando prefería responderle a su esposa contándole toda la verdad, pues lo haría y ya. Lo tuve en ascuas una semana. Mientras tanto, seguía hablando con su esposa tratando de hacerle creer que era una vieja compañera de colegio. Y después de pensarlo muy bien, decidí recibirle el dinero al tipo. Pero mil dólares era muy poco, así que le pedí dos mil y me los depositó de inmediato. Me dijo que esperaba no volver a saber de mí y que dejara su matrimonio en paz. Y yo le respondí que no volvería a saber de mí por un mes, porque en 30 días necesitaba otros dos mil dólares para poder guardarle su secreto. Entonces se regó en insultos y amenazas. Y yo simplemente le escribí que su matrimonio le costaría dos mil dólares al mes. Y él mismo decidiría cuándo acabar con él. Así que nos volveríamos a escribir en 30 días para ver si aún estaba interesado en mi silencio. Nunca me sentí tan poderosa. Lo tenía en mis manos y estaba dispuesta a hacerlo pagar por todas y cada una de mis lágrimas. Para no hacerles larga la historia, a los 30 días exactos, le volví a escribir si ya tenía mi dinero listo para depositarmelo. Ya había cambiado de actitud. Estaba manso y dócil como un perro domado y entrenado. Me depositó el dinero y me pidió que por favor lo perdonara. Yo le dije que lo perdonaba y que nos hablábamos de nuevo en 30 días. Así lo tuve por cinco meses y me gané 10 mil dólares por mantener en silencio sus canalladas. Al sexto mes le pedí de nuevo el dinero y me dijo que no lo tenía, que no lo había podido reunir porque había tenido otros gastos y una cantidad de excusas. Yo entonces le dije que lo lamentaba mucho, pero si no podía pagar por mi silencio, entonces su farsa de matrimonio se acabaría. De nuevo se puso grosero. Y simplemente dejé de contestarle. Le dije que tendría que darle muchas explicaciones a su esposa. Yo le escribí a ella y le conté toda la verdad. Le envié las fotos que le había tomado y le dije que por favor iniciara sesión en la cuenta desde la cual le estaba escribiendo. Le di el nombre de usuario y la contraseña. Y le pedí que leyera toda la conversación que yo había tenido con su esposo para que se enterara de la clase de sabandija que tenía al lado. También le dije que estaba dispuesta a compartir con ella 5 mil dólares, que era la mitad de lo que el tipo me había pagado para quedarme callada, que me escribiera si quería que se los depositara. Ella vio los mensajes pero no me respondió nada. Pasaron las semanas y los meses. Unos cuatro meses después me escribió que sí quería los 5 mil dólares, que se los enviara. Yo le pregunté qué había pasado con el tipo. Y ella me contó que estaban en los papeleos del divorcio, que le iba a quitar hasta el último centavo que pudiera, pero necesitaba el dinero para pagar el abogado. Yo sin dudarle un segundo le deposité y le pedí que no me volviera a escribir nunca. Ella me agradeció y hasta el día de hoy no volví a saber de hechos. La sucursal de la pastelería es muy próspera, me va muy bien. Me dediqué a hacer dinero y vivo la vida que jamás imaginé.